A nuestras filas y que los dos... Bueno, ya lleva más torneos, pero no lo habíamos tenido como en cuenta. Ha tenido un descansito el tío, ¿eh? Descansito. Y que lo ha hecho muy bien en todos. O sea, no se puede... No tiene ningún resuelto malo desde que empezó. Considerando malo lo típico cuando empezamos. 0-2-2. Sí, 0-2-0-2. No, 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 no. Va a ser interesante. Es que creo que en el torneo se llevó gente... Gente buena. Duro man. Sí, sí, sí. Samus normal. Samus normal. Samus normal. Contra Katsuya trajeado, ¿eh? Esto es para que le cubra más de la electricidad, del fuego. La corbata de signifuga, tal. Vale, empieza el set, tío. También porque es invierno, ¿sabes? Estos momentos. Eso es cierto. Vale, aquí vemos... ¡Primera bola! Eso es lo que quería hacer. Lo saqué allá afuera. Esto es lo que tiene que hacer. Es especialidad Jotan. ¿Se viene Fetim? O sea, perdón... Sí. Mira, mira. Bien. Bien buscado. ¡Ay, ay, ay! ¿Esto puede ser grande? No. Está saliendo bien, ¿eh? Tiene que... ¿Tú quién quieres que gane? Si es sincero. Yo, Jotan. Jotan. Aunque no voy a negar que me gustaría ver a un combito y verlo sufrir. Que Maus... Yo quiero que sufra. Que gane el mejor, pero que sufra. Exacto, exacto. A ver, ahora tiene cierta ventaja Jotan, pero ese Rage y... ¿Es un combo? Sí. Sí, sí. Nos la puede liar. Muy bien. Muy bien. Está espaciando muy bien. Está manteniéndolo todo el rato fuera de Stage. Ahí yo veía más un Grab, pero bueno, sigue manteniendo la presión. La he intercambiado ahora. Control de... ¡Uuuh! ¡Le vaquer! ¡Le vaquer! ¡Le vaquer! ¡Uf! Ya le tiene que rascar Jotan y Maus quitar stock lo más rápido posible. Sí. Oye, el Grab se lo va a castigar aquí. Se viene. Vale, no le entra. Es grande. Puede ser... 30%. Cuidado, ¿eh? No tiene salto. Ya lo lleva 100. Vale, envuelve al Stage bien. Entra con Roll. ¡Qué buen intento! Y pillado ese salto. Cargando bola... ¡Aquí! Me podría haber castigado en el aire. Pero bien, tiene que patear. Jotan está jugando más agresivo de lo normal, ¿eh? Sí, siempre que él ve... Cuando está en su salsa, se nota. Se pilla Samus y empieza con este juego. Aún así, está espaciándose muy bien todo el rato, mantendiendo la distancia, respetuoso. Es un poco pilla-pilla lo que toca. Sí, sí. Maus está en plan, quiero pillarte y de una interacción atracarte. ¡Eh! Lo he rimado. Sí, sí, sí. Cuidado, aquí... Y le roba. Cuidado, ¿eh? Porque esto, aunque pueda parecer todavía ventajoso para Jotan... Esto puede cambiar de una interacción, ya sabemos cómo es Kazuya. ¡Oh, muy bien esa bola! Jotan tiene que intentar dinamizar esto lo más rápido posible, tener una stock de ventaja. ¡Oh, muy bien el ler! De nuevo minijuego. ¿Vuelve de esto, crees? ¿La bola? Sí, ha vuelto, ha vuelto. Vale, vale. Ahora... ¡Oh, no! Se la ha esperado bien. ¡Oh, el up kill! Especialidad de Jotan. Sí, sí, la especialidad. Si te tira uno, te tira tres, pero uno te entra, siempre. ¡Qué bien aquí el... ¡Oh, qué bien ha seguido todo! Muy bien, 57% de esa interacción. Y Maus que tiene que conseguir... Tiene que pillarle y que no lo puente una vez enganchado. Pero está muy bien, está en modo Ultra Instinct, Jotan. Está esquivando todo. Tiene la bolita, de nuevo misma situación para Maus. Me cuesta mucho salir. ¡Oh, pero... El downbeat que quita la de Dios, pero no es suficiente! 40% y ahora un combo muerto. ¿Qué es esto, Dexor? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que ya va allá? ¿Crees que ya va Jotan? Yo creo que le puede quitar stock y... Bueno, no va a ver. Es decirlo, ¿eh? Sí, sí, muy... Muy sólido. Podríamos decir sólido. Sí que es cierto que Maus se ha pasado persiguiendo de todo el rato. No encontraba el momento. No encontraba el golpe, quizás, que buscaba... La oportunidad que ha tenido no le ha salido bien. No le ha salido bien el combo. Y claro, Kazuya si no te sale eso... Kazuya es ejecución, punto. Tal cual. ¿Crees que veremos el mismo escenario? ¿Veremos un cambio a Terry o piensas que seguimos...? Yo creo que seguirá Kazuya. Seguimos Kazuya. Parece que llaman a mi caster, compañero. Se tiene que ir. Dexor, nos despedimos de ti. Gracias por estar aquí. Nos vemos luego. Y no sé quién se abre. ¿Serge? ¡Oh, my God! ¡Serge the King! Incorporación estelar. Empieza ya directamente el segundo set. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hemos tenido un primer game de un Jotan muy sólido. En la que Maus no encontraba estas situaciones como está teniendo ahora de combo. Y vemos si va a seguir así. Sí, a ver. Muy bien, muy bien. Ahora veo que bastante Iven. Pero sí que me he fijado antes que Jotan ha aprovechado súper bien la ventaja. Eso es, sí. Y Maus no ha podido acercarse. Y es lo que tiene este matchup, ¿no? Sí que estoy viendo ahora Jotan un poco más agresivo. Sí. No sé si le puede pasar factura a esto. Uf, vale, vale. ¡No! Ah, vale. Pensaba que no llegaba, ¿eh? Sí, Samu se está rota, viejo. Vale, vale. Esa bola que hace su cometido. Esa bola un poco online, ¿eh? Oh, muy bien enlazado con el Tash Attack. Bueno, de momento... Muy bien esperar el roll también ahí. Veo a Jotan aprovechando bien, sacándolo fuera, tirando bolas un poco online. Sí. Pero le está funcionando y consigue llevarse el stock. Muy bueno de escenario todo el rato, sacándolo fuera, que es el punto débil de Kazuya, digamos. Sí. Y... ¡Ojo esto! Que esta interacción es muerte. Bueno, igual a la partida en un segundo, vamos aquí. Uf. Esto es lo que da miedo, esto es lo que da miedo de verdad de Kazuya. Sí, la verdad. Oh, cuidado. Y esto, y esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay! Ha llegado el momento, ¿eh? Ha calentado. ¡Dios! Ha calentado Maus. Estante ventaja para él en una partida que estaba perdiendo. Vaya cero tu D, le acaba de meter, ¿eh? Muy duro, muy duro. A ver qué tal mentalmente Jotan... Veremos. Jotan juega muy bien estas situaciones, ¿eh? Sí. Y lo está demostrando ahora. Ya lo tiene a 60. ¡Uy! Sí, está precipitado ahí buscando el downer, pero... Se ha salvado. Se ha salvado. Por poquito, ¿eh? Menos mal. Menos mal. Pero sí, pero sigue aprovechando la vent... O sea, aprovecha la desventaja. ¡Oh! Ha entrado la bola. O sea, hostia. Rotísima, ¿eh? Jotan siempre que va perdiendo, se pone así, tío. Modo Prime, le entra todo. Es increíble, tío. Sí, es un gran error. Y le está funcionando muy bien, pero... ¿Ha parado el charge-shot de un puñetazo? Sí. Creo que sí. Hostia. Eh... Yo qué sé, tío. Personajes... DLC. Esa bola que entra, igual a la partida Jotan. Mientras ahora no caiga en algo rarete de Katsuya. Eso está ahí, ¿eh? Es un porcentaje medio elevado, entonces puede salirse de cositas. Exacto. Por eso te digo que esto... Ahora ya empieza a coger ventaja Maus, pero no está tan difícil para... Para Jotan, ¿eh? No. Hostia. Hostia, cuidado. Uf. Se lo va a castigar ese Fer. Puede volver, puede volver. Sí, pero ha gastado el salto y sí, lo ha castigado muy bien. El dawler cubre muy bien ahí. Hostia, pues el 0-2-10 ha sido clave, ¿eh? Pues sí. Espera. Alejo. Me escucho muy fuerte. ¿Se puede bajar un poco? Yo tengo esta oreja, por favor. Para, porque si no me quedo tonto. Es que... Me escucho muy fuerte. Vale. Hola, hola. Probando. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Ahí. Ahora mejor. Ahí. Ahora. Es este. Vale. ¿Hacia qué lado? No lo sé. A ver, supongo que esto es más y sus menos. A ver. Yo creo. ¿Estás seguro? Lo probamos. Venga, va. Te lo subo por aquí. A ver, a ver. Ahí. Oh, vale, vale. Lo has clavado. Sí, sí, sí. Mejor, mejor, mejor. Vale, vale, vale. Yo tengo que ser este también. Hola, 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 hola. Vale. ¿Tú me escuchas así? Te escucho bien. Así también puedo tener los dos. Te escucho bien ahora. Es que se me petaba mucho. Ya, ya, ya. Vale, bien, de los dos. Vale, tercero game. Volvemos al mismo stage del primer, de la primera partida. Le ha ido muy bien a Jotan. Veamos si es igual o Maos se ha adaptado finalmente. Si también mentalmente le ha afectado ese 0-2-10 del segundo game. Muchas cosas, muchos factores. Pero parece que Jotan está manteniendo la distancia. Está bien. Cadena de uppers. Sí, de momento, bueno, ojito esto, ¿eh? Ojito esto, que no sé si... Vale, vale. Bolitas, bolitas, bolitas. Subiendo porcentaje. Vale. Consigue entrar, pero no. Le he hecho el lavabo, pero no. Te dejo pasar un poco, pero no. Sí, exacto. Le meto un bugger en la boca. Y ya está, tío. Aquí. Y otra vez en mala situación. ¡Ay! Mis input, que le puede costar... ¡Oh, sí! Eso tiene... Mucho porcentaje, ¿eh? 81, tío. Eso es lo que tiene Katsuya, ¿eh? Un fallito y cagaste, ¿eh? Muy buen grap aquí. Muy bien, pero no mata porque Katsuya pesa mucho. Y bueno, pero bueno, de punta a punta, lo va sacando del stage y en algún momento morirá, como ahora. Viene el efectín que lo mata. Sí que es cierto que Maos se lo puede estar esperando ya, le está metiendo todo el rato el mismo minijuego, sabe que me vas a hacer esto, luego vas a soltar la bola, te la escudo. Y vemos a Adapt, por su parte. Sí, 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 sí. ¡Oh, uff! Hostia, tío. Estaba bien... Hostia, tío. No estaba mal buscada esa raid, ¿eh? No, no, no. Llega a entrar y queda guapa, pero Jotan no cae en esas cosas. Bien, espaciando de nuevo, me voy a la otra esquinita. ¡Uy! ¡Qué feo eso, eh! Sí, sí. Madre mía. Porque Jotan estaba haciendo eso, ir de punta a punta. ¡De campeón, ¿qué?! Le ha reflejado la bola, tío. 77, tú. ¡77 de una bola! ¡Qué hijo! ¡De dos golpes, tío! Hostia, tío, qué duro. ¿Qué es esto, tío? Qué duro. Esto es un golpe en la moral, ¿eh? Sí. Ya no solo a Samus, sino que Jotan... Pero tiene que concentrarse aquí. No puede ahora dejarlo... ¡Uy! Muy bien la interacción ahí. Veremos si puede aprovechar el Let's Trap. El público está animando a Jotan ante la injusticia de Kazuya. No me extraña, ¿eh? No me extraña, eso ha sido muy sucio. Es que ya hemos partido de entrada del Dash Attack ese que le ha clasheado y lo ha metido en el Electric. Sí. Y luego lo otro, tío, del Reflect. Muy loco, muy loco. Sí, sí, ma... Pero ojo, que Maus sabe, ¿eh? Sabe cositas y sigue sumando porcentaje. Lo tiene a 60 ya. Muere ya de un golpe, pero muy bien la interacción de Jotan. Muy bien ese Vaker. Si mantiene este porcentaje sin que le haga nada loco, se puede venir el comeback. Sí. Bien, bien. No se está precipitando. Es que... Se lanza sin miedo, ¿eh, Maus? Lo tiene clarísimo. Tengo ventaja. Me lanzo. Uy, esta situación que es malísima para Jotan. ¿Le va a hacer el down y el otro? No, no, no. No se lo ha jugado. ¡Oh, qué! Vale, que es más. Sinvergüenza, ¿eh? Muy, muy, muy sinvergüenza. Lástima que este set sea un V3, tío. Sí. Qué lástima, ¿eh? Porque... No, no, no. V5 ya. Es para entrar a top 8, creo. Bueno. No, no, creo que es round 2, tío. Ah, es round 2. Sí, sí, sí. Pues sí, qué pena. La verdad es que se va muy atracado Jotan con esto. O sea, todo el resultado.